Bueno, este mes de mayo está organizado por también la propuesta, la acerca del Departamento de Letras y el Departamento de Lenguas. Proponemos a Jespy y a Cervantes los 400 años. Recordemos que estas dos grandes personalidades de la literatura mueren el mismo año. Muchos dicen que mueren un par de días de distancia. Y se nos ocurrió plantear cuatro películas que dos tengan que ver con Jespy, con la obra de Jespy y dos que tengan que ver con la obra de Cervantes. Para eso tratamos de romper un poco con lo estandarizado, con lo que se consume habitualmente o con lo que el público tiene posibilidad de encontrarse. Y propusimos películas de adaptaciones muy libres, excepto la del primer miércoles, que es Anonymous, en donde plantea la teoría de que Jespy en realidad no ha escrito nada, sino que hay como una especie de enfrentamiento, digamos, de personajes. Las demás son películas no tan accesibles como Perdidos en la Mancha, en donde Terry Gillian, un director del cine de acción, se mete en una propuesta, en una producción muy quijotesca y no la puede terminar. Entonces se hace un... se realiza un documental sobre justamente esta imposibilidad de poder llevar adelante la obra. Después seguimos con una película finlandesa, que es una adaptación muy libre también de Hamlet. Hamlet vuelve a los negocios. Aki Kaurismaki es un gran director de Finlandia, también lo propusimos. Y cerramos con una extrañeza de producción española, de Albert Serra, que es Honor de Caballería, en donde la discusión entre Sancho y Quijote son más del orden existencial. Básicamente también es interesante la propuesta de este mes, por tratar de unir historia, digamos, y recuperar esto, como te decía, estos personajes de la literatura, que es más que significativo tener en cuenta y revalorizar. ¡Gracias!